Ay, yo no sé Cómo pedirte que me quieras Yo no sé cómo explicarte El sentimiento que me quema por dentro Yo sé que te han dicho Que todo es mentira Serás otra pasajera en mi vida Y tú lo crees Y tú lo crees Eso te tiene tan esquiva Y tú lo crees Y tú lo crees Eso te tiene tan esquiva Ya yo dejé Mis malos pasos Hace día Porque en ti vi Todo lo que andaba buscando No tienes fe En los presagios De mi vida ¿Qué voy a hacer Si solamente yo te amo ¿Qué voy a hacer Si solamente yo te amo Siempre que te veo pasar Por mi frente yo te halago ¿Qué hubo, qué 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 hub ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Hasta cuándo? Dame tu amor Se puede, se puede, José Manuel En tus manos tienes toda mi alegría Yo no creo que seas tan mala como quieres que viva esta tristeza Que demuestro que hago para que me quieras Yo te gusto pero tienes cobardía Miedo te da, miedo te da Yo te lo quito si me dejas Miedo te da, miedo te da Yo te lo quito si me dejas No pienses más Estamos ya perdiendo el tiempo Aquí me ves Con el pasado hecho recuerdos Con la verdad Ya cambié toda mi vida Hoy te quiero recordar Que te espero todavía Hoy te quiero recordar Que te espero todavía Cuántas veces vio pasar Por mi frente Yo te halago y... ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Hasta cuándo? ¡Gracias!